hoy vamos a hablar acerca de la telenovela avenida brasil y es que recientemente se ha dado a conocer de que una televisora turca compró lo que son los derechos de autor de esta telenovela es decir que se está creando y se empezará a grabar en este año lo que sería una nueva versión de la telenovela brasileña del año 2012 avenida brasil que en este caso al ser una telenovela turca puede ser el título avenida turquía lo cual muchas personas no están de acuerdo ya que hemos visto como avenida brasil un fenómeno que en su último capítulo en emisión en brasil prácticamente paralizó a todo un país entero y es que recordemos lo que es la historia de avenida brasil o la trama que nos habla acerca de rita quien es una niña que al sufrir la maltrato por parte de su madrastra carmina es abandonada en un basurero y luego ahí es adoptada por una familia argentina luego pasan los años y ella regresa a vengarse de su madrastra sin duda alguna esta telenovela fue un gran éxito y tanto es el éxito que ahora se quieren hacer nuevas versiones pero en diferentes áreas del mundo los productores del globo están muy alegres ya que dicen de que es muy interesante ver sus obras en en distintas épocas con diferentes culturas sin embargo podemos decir de que avenida brasil debería ser una de estas telenovelas que no se deberían de tocar incluso que no deberían de tener lo que es una segunda parte ya que fue tan bien hecha como esta esta versión brasileña que vimos los actores toda la caracterización que llevan ellos que probablemente al hacer una versión turca puede ser obviamente va a ser muy diferente pero los personajes serán sumamente diferente también la trama el doblaje va a ser que cambie totalmente entonces no sé ustedes qué opinan acerca de esto si les gusta ver cómo nuevas versiones de telenovelas que han sido un gran éxito con adaptaciones nuevas algunas telenovelas han hecho esto por ejemplo en el flow la telenovela brasileña de 2001 tuvo una adaptación por tele mundo y la cual no tuvo tanto éxito tal vez fue en la ver la adaptación que hicieron fue interesante pero todos los que hemos visto la versión original nos quedamos con la versión original igual como otras telenovelas como fin estampa vemos que una adaptación cambia todo y prácticamente no no es lo mismo a lo que estamos acostumbrados y muchas veces decepciona entonces qué opinan ustedes les gustaría ver avenida turquía con qué actores muchas cosas que son muy interesantes y creemos que el papel de carmina carmina o adrián estevez dejó la vara muy grande y será muy difícil para otra persona como repetir el éxito de este personaje